Tragedia en la ciudad china de Shenzhen, en el sur del país. Al menos 41 personas han quedado sepultadas en un desprendimiento de tierras que ha afectado a un parque industrial. Entre los edificios afectados se encuentran dos que eran dormitorios para los trabajadores. Más de 700 efectivos participan en las labores de rescate.